O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el fuego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante o he sido tu amigo Quiero convencerme de que algo ha quedado De todo lo bueno que siempre te he dado Dime si mentías cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo después me engañabas Pues con tus caprichos me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaleos Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo, pasión, locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas O eres solo mía Estoy decidido Se acabó tu juego Ya no me interesas Con tus devaneos Kون 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 Kiona Kون K under Kime K K K K Gracias por ver el video.